Bienvenidos sean todos a este su canal It's Dominican Girl Mi nombre es Michelle para lo que no me conocen En este vlog le vamos a estar mostrando el todo tras de cámara De la sección de fotos que le hicimos a mi mamá Gracias por ver el video 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 Gracias. Gracias.